Estás durmiendo, estás durmiendo hermano Juan, hermano Juan Las campanas suenan, las campanas suenan Din, din, don, din, din, don Estás durmiendo, estás durmiendo hermano Juan, hermano Juan Las campanas suenan, las campanas suenan Din, din, don, estás durmiendo, estás durmiendo hermano Juan Tu hermano Juan Las campanas suenan, las campanas suenan Din, din, don, стран Terre Estás durmiendo, estás durmiendo hermano Juan Las campanas suenan, 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 estás durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan, hermano Juan, las campanas suenan, 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 las